Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Borderland 2 Actualmente estamos en el capítulo 5 O por lo menos eso es lo que me he indicado Y bueno, vamos a ver que nos depara la sesioncita de hoy Vamos a hablar con el soldado Gizap Vale, pero me abren, ¿no? Esta es mi queridísima pistola Encima de que bonita va, va sola, va por ella misma Ah, estos son aliados Cero problemas Los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack Averigua a dónde ha ido Roland Sanctuary Erigido sobre las ruinas de la mejor nave minera interplanetaria de la Corporación DAL Ahora un refugio para ladrones Ala, te he dejado con la palabra en la boca Joder, ¿eres de Hyperion? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás Máquinas letales Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! Scooter El que inventó las motos Lo que tú me pidas, pero ahora no Va, misiones Necesito matar Uf, cómo está esto de petao Vamos a pegarle el palete Acá Por aquí tengo algunas células de combustible Las necesitarás Ah, y también necesitarás este erigio Hostia, me gusta, me gusta a mí Me gusta a mí Siento debilidad por las pistolas A ver De momento te sacrifico a ti Por... Por... Esta, por ejemplo La ponemos aquí Entonces al coger esta se sustituirá la otra Perfecto Muy parecida a la que ya teníamos anteriormente Pero con un poquito más de daño Vale Vamos a ver qué quiere el tío este ¿Qué me das? A ver, has encontrado un lingote de eridio El eridio es uno de... Has encontrado, ya ves tú Lo he tenido que buscar una barbaridad Uno de los recursos más valiosos de Pandora Desde que se abrió la cámara Puedes utilizarla para adquirir mejora de personajes en el mercado negro Bueno Recoge la célula de combustible 0 de 2 Están aquí dentro No creo, ¿no? Aunque me indica aquí los dos puntos Va a ser que sí Va a ser que sí Una Y la otra estará abajo Y dos Vamos al centro de la ciudad Para conectar esas dos células de combustible A los mecanismos de ignición Vas a necesitar otra más Por eso te he dado el eridio Podrás comprar la última célula en el mercado negro de Earl Pero ten cuidado, Earl está loco Una vez se comió uno de mis coches Sí, entero Se lo comió con tenedor Hostia Se tuvo que inflar Un coche entero para ti solo es mucho, ¿eh? Instala la primera célula Vamos para allá Que soy yo el puto amo No te preocupes Nadie te va a entregar Eres nuestra única esperanza De detener a Jack Mira, maquinitas, maquinitas Que no me hace falta mucho Pero bueno Mira, sí Vamos a cambiarle ya un poquito El color y tal Buf Bueno, le pondremos explorador un poco ahora Así en blanco como se ve Cuando cambia de color me gusta Pero no habrá blanco, ¿verdad? Este amarillo también me gusta Así, no sé Va, pues pondremos este un poco Y ya está En esta máquina También podéis restaurar Las habilidades de De vuestro personaje Por si la habéis cagado Que yo en mi caso Puse un punto donde no quería Pero como también me sirve Pues lo dejo A ver Ah, esto es para viajar Muy bien A ver qué arma me dais Cero llaves O sea, que he gastado una llave Según me da a entender La única que tenía Pero mira lo que me están dando En morado, chavales Buf Lleno Lleno Tranquilo que te lo vacío Trescientos y pico de daño Las granadas Madre mía A ver En equipo Si bajo para abajo Saldrá, ¿no? A ver, aquí Escudos, personal Modificación de granada Vale, no, no Tan solo tengo Cinco o seis armas Tampoco tengo muchas ¿Esto qué es? A ver, esta Creo que aún no la he visto Quita poco Realmente es que la voy a tirar Porque diecinueve Quería verla Pero, pfff, ni eso Nada Qué fuerte Y no me cabe esto Yo esto lo necesito Como que he gastado mi llave Para dos granadas Ya las puedo usar bien Las copetas me gustan Lanzgranadas también Estas dos pipas También me encantan Y esta es la que queda Por descarte Pues nada Bye, bye Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué está liando Esa escandalera? Bueno, y encima Ah, vale Instalar células Pensaba que era Que me tenía que meter Bajo tierra o algo Tenemos una relación Extremadamente Beneficiosa Vale ¿Qué más quiere ella? Venga Scooter El plan B A ver ¿Cuál es el plan B? ¿Qué quiero? Barata Hostia Esto está muy bien 140 proyectiles Añadidos Llevar una granada Más También está bien 100 proyectiles A la cantidad De pistola 3 proyectiles Que va 20 tampoco 180 subfusil 12 proyectiles Al franco Cantidad máxima De munición No significa Que en cada cargador Vayas a tener 12 tiros más Para guardar Dos objetos más En la caja fuerte Supongo que será Mi mochila Si es mi mochila Casi que elijo esto Voy a probar A ver 8 Y tengo 0 ¿No? Sal de mi vista En el mercado negro Se venden Mejoras permanentes Para los personajes Pero solo se acepta Eridio Claro Que es el mineral Que estaba en la cueva Que está buscando Los enemigos Y toda la historia Gana Eridio Emprendiendo misiones Encontrándolo En enemigos y cofres Muy bien Sal de ahí Que te dé el aire Un poco Que estás más zumbado A tu madre A ver Me indica aquí Dime ¿Tú sabías que santuario Era antes Una nave minera? ¡Wow! Ayuda al scooter Con el plan B Scooter Esos ruidos Muy mal El rollo Bueno Ahora sí que tenemos Que encontrar a Roland ¿Sabes qué? A lo mejor Deberías ir a su casa Podría haberte dejado Algún mensaje Bueno Pues allí voy A casa de Roland A ver Sin gastar Va Tengo balas Tengo vida Tengo de todo A ver Me dice aquí Pero no se puede abrir Alguien me explica El porqué Vale Bien La llave Tus huevos ahí Mira que chapucilla Tiene el tío aquí Más curra 32 Baja todo Me sube Me sube Me baja Me baja Me baja Me baja Registra el centro de mando De Roland Completado No 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 No